Ya está el helado de Ivancho de ajopapa. Ya, ¿cómo se llama? Wonky. Bueno, mi gente, estamos aquí ya en helado Wonky, ya nos va a entregar el delibancho. Papi, echa para que estén más ansiosos. Va a decir para ver a qué sabe. Hey, mi gente, estamos aquí en helado Wonky, aquí vamos a hacerle una broma a Ivancho. Estoy en Bosconia, papi, mi pueblo, al viaje. Así que es lo que vamos a hacer. Vente para acá, papi. Vente para acá. Y lo que vamos a hacer, vamos a darle un helado Iván de ajo. ¿Sabes qué es mamás un helado de ajo a esta hora? Eso nada más le pasa a Ivancho. Así que acompáñenme en este video. Aquí el compadre Hanser va a hacerle el heladito al Ivancho. Ahora que venga, le voy a decir que vamos a hacer una publicidad, pero es totalmente falso. Yo lo voy a probar el mío, está bacanito, pero el de él va a tener el ajo total. Así que voy a hacer esta broma, mi gente. Un ingrediente que le voy a echar. Papi, el de Iván está aquí. Veanlo, vean. Agua en polvo, papá. Compi, veanse esto. Y el de Daniel está aquí. Que es de coco. El mío va a ser bacano, el del va a ser el de ajo, mi gente. Así que estén pendientes, estén pendientes. Vamos a prepararlo. Aquí está el hombre que los prepara. Bien bacanito. Estamos todos preparados, mi gente. Llego, llegó la figura, llegó la figura. Él no sabe lo que lo está esperando. Él no sabe lo que lo está esperando. Dímelo, Jason. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Vamos a hacer, en Nueva edad, el helado, ¿cierto? Claro. ¿Estás poniendo así? Claro. Bacanísimo. ¿Esto es tuyo aquí? Sí, claro. ¿Vos vas a decir? Apuéstame esto en Pepo. Lo que tú quieras. Cuando quieras, papas. Vamos a ver el de Daniel. Yo voy a probar el de Daniel, que es una vaina loca. Y te voy a hacer un igualito así, chévere. Vamos a ver para ahí. Ah, bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer un igualito bien bacano. Le vamos a poner premio. Bueno, mi gente, miren. Así se preparan los heladitos. Eso es hierro. Bien bacano. Todo esto es frío. Esa área fría ahí. Ahí va dándole... Va congelando el helado hasta que quede algo bien, bien bacano. Se vuelve un rollito bien sabroso. Tú nunca lo vas a probar, Ivancho. Hoy lo vas a probar. Y en Bosconia. Y en Bosconia. Y en Bosconia, papas. Ivancho está entretenido por ayer, no sabe lo que lo esperan. Está preparando el de Dani. A Ivancho le viene el de ajo para empatar a los vampiros. Para echar a los brujos. Ya, cállate. Lechita condensada. Una vaina de loco. Jarechipito. Y... Ya está listo el de Daniel. Y le vamos a hacer de Iván premium. Sabor especial para Iván. Ok, Ivancho. Pilla. Pilla, pilla, pilla. Vamos a hacer la publicidad bien hecha. Pero ahora le van a dar el de Elveda. ¿Te gustó el de coco? No de coco. El de coco. No, imagina bacana. El tibetro le vamos a dar más premio todavía. El que sí. El que sí. Recomendado. No, bacano. Dale. ¿Cómo está el helado, Ivancho? Vacilado. Ya te digo. Bien vacilado. Quieres uno así. ¿Quieres uno así? Oye, Ivancho está pidiendo uno así, Hansel. Ya se lo hacemos. Ya le van a hacer el de él. Ya le van a hacer el de Iván con poquito puro bacano. Una vaina bacanísima. Ay, mierda. Este helado es el mejor. Grabate el de Iván que está nítido. Te vamos a echar leche condensada, galletica. Una vaina bacana de loco. Leche condensada. ¿Y el Ivancho? ¿Qué dices de los helados? Papi, lo invito aquí en Boconia, en el pueblo mío. Pero la primera vez que voy tú aquí, ve. Helado wonky. No sé dónde. Prueba, Lidia. ¿Qué sabe? ¿Y qué sabe? Puro coco y helado. Puro coco y helado, mi gente. Así que estén pendientes porque esto es lo mejor de lo mejor. Ivancho pidió el suyo porque va a estar muy bien. Ya está el helado de Ivancho de ajo, papa. Por eso es que no quiere... Oye, por eso es que no quiere ponerse duro, ¿verdad? Por el ajo, por el ajo. Porque como es ajo en polvo, es una vaina diferente. No está preparada la base para eso, pero... El de Ivancho va a quedar con un sabor premium plus a ajo. Eso es la galleta, la galleta, la galleta. Claro. Ya, ya. ¡Ivancho! ¡Iván, ya! Ya, ya. Ya va a ser la policía. Es para ponerla acá. ¿Dale? 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 ¿Cómo se llama? Wonky. Bueno, mi gente. Estamos aquí ya helado. Wonky ya nos va a entregar el delibancho. Pa' pichar para que estén más ansiosos. Vamos a probarla. Va a decir para ver a qué sabe. ONE SEGINDER Y esto sabe control . ¡Aquí está! ¡Ey Iván! ¿Cómo estaba Iván el helado? ¿Qué está pasando aquí? ¡Sí! ¡Ven para acá! ¿Cómo estaba el helado de H? ¡A la mano! ¿A qué sabe? ¡A la mano! ¡Ven! 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 ¡Ey Iván! Pero si ese helado era especial! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es bueno para los baratos! ¿Eso es bueno para los baratos? ¡Eso es bueno para los baratos! ¡Eso es bueno para los baratos! ¿Y tú no te quieres sacar al hombre muda? ¡Agu, agu, agu, agu... ¡Eso es bueno para especial purgar! ¡Eso es bueno para los baratos! ¿Qué es lo que te gusta? ¡No! ¡No te gusta! ¿Cómo te va a llevar? ¡Los chakas! ¿Él está, está riendo lo que le hicieron Iván cu ¡También! Está bueno Voy a poner el viaje, ¿verdad? Que lo iba a hacer Ya, gordo Mi gente, ya saben, espero que les haya gustado este videito Me disfrute ese ajito que se mamó Ivancho Yo pensé que era verdad, le echaron lacrimitas Por eso es que no le quería hacer Oye, vas a ensuciarle la jota al que es acá Toma, toma agua Agua Bien, amor Bien, amor